El capitán del equipo suizo de tenis que participará en la Copa Davis, Severin Lutti, se refirió a la serie que disputarán ante Perú en el Lau Tennis de Jesús María. El también entrenador de Roger Ferrer respondió a las ausencias del Expresso Suizo y Stan Wabrinka, mencionando que tienen que priorizar otras cosas. Finalmente, al ser consultado sobre la lesión de Ferrer, Lutti mencionó que para los próximos torneos va a llegar en buena forma.